Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Agenda UNLAR, eso que necesitaba saber en una emisión especial de vacaciones. Mi nombre es Patricia Espeche y hoy particularmente estaré reemplazando a Maya de la Fuente para hablar de un tema que tiene que ver con las vacaciones. Vamos a aportar datos científicos sobre uno de los destinos más visitados de nuestra provincia, como es Talampaya. Aproximadamente al año lo visitan 70.000 personas y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Le vamos a dar la bienvenida a la arqueóloga María Soledad Guegui. ¿Cómo estás María? Gracias, buen día. Ella es doctora de la UBA, investigadora adjunta del CONICET, trabaja en el CRILAR y además es docente de nuestra universidad. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de tenerte aquí porque queremos hablar de el Talampaya, hablemos de los pueblos originarios de la zona. ¿Cómo era someramente su vida, digamos, en aquella época? Bueno, lo que conocemos para Talampaya viene de investigaciones que se realizaron ya hace bastante tiempo, desde la década del 60 en adelante. No tenemos muchas investigaciones actuales sobre el parque particularmente, pero sí lo que podemos decir son algunas características de las poblaciones que habitaron la zona, el norte de La Rioja, eran poblaciones agrícolas que también dependían de la casa, de diferentes animales, vivían en habitaciones que pueden ser construidas con piedra, la mayoría. Si han ido a diferentes sitios arqueológicos pueden verlas, por ejemplo el Pucará de Hualco, ese es un ejemplo que tenemos de poblaciones del periodo tardío, ¿no?, de nuestra provincia. El Pucará de Hualco que está en San Blas de los Sauces. Muy bien. Eso es un ejemplo de algunos tipos de habitación, los sitios residenciales en los que vivían estas poblaciones que, como comentaba, son poblaciones agrícolas que combinaban la agricultura con la ganadería y que vivían en estos asentamientos mayoritariamente construidos en piedra. Muy bien. Hay una investigación puntual que nos interesa tocar en esta emisión especial y que tiene que ver con un hallazgo en el Talampaya. Sí. Contanos de qué se trata este hallazgo. Bueno, el Parque Nacional Talampaya tiene restos arqueológicos, es mayormente conocido por las pinturas rupestres y por los petroglifos, los que lo han visitado lo pueden haber visto. Sin embargo, hay también muchos hallazgos que se realizaron y sobre todo realizados por una investigadora de la UNLAR, la licenciada Cielo Bonaldi, que trabajó en el parque, hizo relevamiento de varios sectores y en uno de ellos excavó varios lugares y particularmente dos entierros. Uno de ellos es de un hombre, un entierro masculino, y el otro es una mujer, un entierro femenino, que tenían la particularidad de estar en oquedades rocosas dentro, ¿no?, de los grandes paredones rocosas que tiene Talampaya y eran entierros que habían sido acondicionados. Tenían una capa de sedimento que era sobre donde estaban apoyados los cuerpos, una esterilla que rodeaba a los cuerpos y uno de ellos tiene momificación natural, porque una de las características del lugar es su sequedad, ¿no?, y este entorno tan benéfico para la conservación de materiales orgánicos. Y en estos entierros particularmente se hizo un análisis muy detallado de la parte osteológica, de lo que tiene que ver con la parte macroscópica del análisis de los cuerpos, y posteriormente yo desde 2015 hice un análisis que está vinculado con análisis físico-químicos y moleculares. Se hicieron análisis de isótopos estables, que es para conocer la dieta de estos individuos, un fechado radiocarbónico sobre los restos óseos del entierro de la mujer, y esto nos permitió acceder a algunas cuestiones que en ese momento, ¿no?, cuando se hicieron las primeras investigaciones no se conocían. Claro, ¿en qué año se hicieron las primeras investigaciones?, ¿cuándo se encontraron estos cuerpos?, y ¿cómo fue, digamos, evolucionando el tema de los datos que se obtuvieron? Bueno, como te decía, estas investigaciones son de la década del 80, del 90, donde no era tan fácil conseguir o realizar estos tipos de estudios, ya sea en el exterior o en el país, no contábamos con esta tecnología, y lo que se pudo hacer es un análisis muy pormenorizado, lo hicieron más investigadoras, pero, digamos, de la parte macroscópica de los esqueletos. Esto permitió conocer la edad de muerte, el sexo de los individuos, si es femenino y masculino, en este caso, algunas patologías que tuvieron durante la vida. En el caso del individuo masculino también se observó una punta de proyectil de hueso que está incrustada en el hueso coxal, en la cadera, que al no tener regeneración ósea se puede estimar que fue la causa de muerte de este individuo. Esto era la parte macroscópica, y posteriormente, con los análisis, como te comento, moleculares y físico-químicos, se puede conocer algo más que no es observable a simple vista. Por eso se necesitan este tipo de análisis, que algunos se hacen en el país y otros en el exterior. Digamos, estamos en una instancia en la que siguen apareciendo datos. ¿En algún momento estos cuerpos quedarían visibles al público? ¿Se los podrá ver en algún momento? Estuvieron exhibidos en el Museo del AUNLAR, el Museo de Ciencias Naturales, durante un tiempo, pero, en general, todo lo que tiene que ver con el estudio de restos óseos humanos no es considerado material sensible. Por lo tanto, en algún momento se recibió una nota de una comunidad originaria pidiendo que no se exhibieran más los cuerpos y se los retiraron de la exhibición y están en el depósito. Se pueden estudiar, los investigadores pueden acceder, pero no están exhibidos al público actualmente. Hablábamos detrás de cámara, antes de empezar esta entrevista, un poco sobre el tiempo en el que pudieron vivir estas personas, a qué cultura pertenecían. Contanos un poco de eso. Sí, bueno, como les comentaba antes, uno de los tipos de análisis que realicé es que sobre el cuerpo de la mujer es para particularmente obtener un fechado absoluto, es decir, el momento en el cual pudo haber fallecido esta persona. Había un fechado que había realizado cielos sobre carbón del ingreso de la tumba, que da un contexto, da un aproximado del momento del entierro, pero el fechado absoluto sobre hueso indica que esta mujer vivió entre el 1000 y el 1400 de nuestra era, antes de la llegada de los incas, de lo que tradicionalmente denominamos como periodo tardío en el noroeste de Argentina, que es para el resto del NOA un momento donde hay mucha violencia interpersonal y esto también nos hace pensar acerca del individuo masculino que tiene esta punta de flecha, que ha tenido una muerte violenta, vinculada justamente con estos encuentros violentos que pudieron estar ocurriendo y que hay manifestaciones en el resto de la provincia vinculados con este periodo tardío con una escalada de conflicto. Bien, o sea, probablemente estos cuerpos pertenecían a la cultura aguada, nos comentabas, ¿no? Es posible porque hay otros restos, sobre todo los que están vinculados, como te comentaba, con lo que es el arte rupestre y los petróglifos, que tienen diseños vinculados con la cultura aguada. Entonces, por una asimilación o por el contexto, podemos decir que probablemente pertenecieron a esta sociedad, que además tuvo una expansión muy grande en lo que es el norte y oeste de La Rioja. Es posible que hayan pertenecido a estos grupos. Bueno, cuando nos remontamos en la historia, nos vamos al año 1000, 1400, antes de la llegada de los incas y después pasaron muchas cosas, muchas cosas. Después llegaron, digamos, los españoles. ¿Qué pasó, digamos, cómo influyó eso en esta historia? Bueno, la llegada de los incas y luego de los españoles son dos momentos de conquista, ¿no? Son dos conquistas que han sufrido las poblaciones nativas del noroeste de Argentina y particularmente para lo que es la zona del norte de La Rioja, lo que se conoce es que hubo una desestructuración muy grande de estas sociedades. Posiblemente fueron trasladadas, se conoce para varios lugares, ¿no? Traslado de poblaciones con la llegada de los españoles. También un momento muy grande de conflicto, que son las famosas guerras calchaquíes, los alzamientos calchaquíes, de los cuales también tenemos evidencia acá en la provincia. Uno de ellos, por ejemplo, es el Fuerte del Pantano. No sé si lo conocen, el Bañados del Pantano, en Arauco. Es un fuerte que está construido en adobe y que era un lugar para llevar presos a los indígenas. Eso es claramente un momento de conquista. Para esta zona no tenemos investigaciones precisas para ese momento, pero sí lo que se conoce es que en todo el noroeste de Argentina la llegada de los españoles implicó una desestructuración muy grande con respecto al modo de vida de estas poblaciones. Por lo cual no podemos decir que no se han extinguido, seguramente cambiaron su modo de vida, fueron trasladadas y tuvieron que formar parte de un régimen totalmente distinto al que ellos venían viviendo. Es apasionante, la verdad, cuando uno empieza a indagar sobre de dónde venimos, porque también son nuestros ancestros, nuestros antepasados. Tenemos mucha influencia cultural de estas personas que habitaron este espacio y la verdad se valora muchísimo el aporte de conocimiento que realizan los y las investigadores que trabajan en campo, que realizan estos hallazgos, como la mencionábamos recién a Cielo Gonal. ¿Podrías contarnos algunos datos? Porque sabemos que trabajaste con ella, que conoces de primera mano toda la información de cómo se dieron estos hallazgos. Algunos datos que ella haya compartido con vos y que podamos contarle a la gente sobre ese trabajo puntualmente. Sí, Cielo trabajó mucho en las investigaciones en Talampaya. De hecho, si se acercan al Museo del Aular van a ver que la colección que está exhibida tiene muchos objetos que son de las investigaciones que ella realizó en el parque y, como les comentaba, tiene la particularidad de tener tan buena conservación Talampaya que van a poder ver objetos en madera, objetos en hueso, objetos en cestería, en lana, que es algo muy inusual de ver en las colecciones arqueológicas. Normalmente no hay tan buena conservación como para poder tener este tipo de objetos. Y Cielo trabajó no solamente en lo que es el parque Talampaya, también trabajó en otros sitios del norte y oeste de la provincia y es una investigadora de una gran trayectoria en la arqueología de La Rioja. Y particularmente lo que es para Talampaya son los únicos antecedentes que tenemos, así que es muy valorable. Claro, hay muy pocas investigaciones de Talampaya y particularmente esta es una de una investigadora de aquí, de la UNLAR también, ¿no? Exactamente, que se jubiló. Claro, ya está jubilada, pero dejó su legado y dejó también esta gente que va a continuar el trabajo como es tu caso también, ¿no María? Bueno, hay algo que me gustaría remarcar antes de cerrar esta entrevista que es todas las cosas que podemos encontrar en el Museo de la Universidad Nacional de La Rioja que tienen que ver con este destino, con el Talampaya que mucha gente lo va a ir a visitar, pero aquí pueden encontrar objetos de mucho valor que, bueno, no van a estar en el Talampaya probablemente, pero sí están acá en el museo, ¿verdad? No, no. En Talampaya no hay exhibidos objetos de arqueología, no se pueden, por una normativa de parques nacionales, no se pueden exhibir los objetos originales, por lo menos de la parte de arqueología. Sí, van a ver que hay mucho énfasis con el tema de los dinosaurios, ¿sí? Pero es muy interesante poder visitar la colección de arqueología del Museo de la UNLAR porque justamente tiene todos estos objetos que no podemos ver en otro lugar. Claro. Bueno, están todos y todas invitadas entonces a visitar el Museo de la Universidad Nacional de La Rioja que a nivel turístico, aquí en la Ruta de los Dinosaurios, le contamos a la gente, es el punto número uno a visitar en el circuito, ¿no? El punto cero es el paseo cultural ubicado en el centro de la ciudad y el punto número uno es nuestro museo, bueno, de la Universidad Nacional de La Rioja. Así que muchísimas gracias María Soledad por esta conversación, esta charla tan linda, estos datos tan valiosos que has compartido con nosotros y bueno, esperamos volver a verte pronto. Sí, cuando quieran, cuenten conmigo. Muchas gracias. Bueno, continuamos en esta emisión especial de Agenda UNLAR, en este caso me acompaña la licenciada Lorena Guzmán, directora de la Licenciatura en Turismo de la UNLAR. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va? Muchas gracias por invitarme. Encantados nosotros de tenerte para reflexionar un poco sobre el perfil profesional de los y las licenciadas en turismo en este contexto en el cual el Estado Provincial está impulsando fuertemente los distintos destinos de La Rioja. ¿Cómo impactan estas medidas en la carrera? Bueno, realmente este cambio que ha habido en la actividad turística, esta nueva gestión en el ámbito público nos permite a nosotros como carrera enfocar más a los alumnos en ir preparándose para en un futuro como profesional poder ejercer en los distintos ámbitos que tiene la actividad. Realmente el alumno, bueno, en este caso el alumno que se trata de una etapa de preparación para en un futuro no muy lejano ser ese profesional que necesita la actividad. ¿Se ve más movimiento turístico en los distintos destinos de La Rioja? Sí, la pandemia ha llevado a que la actividad turística tenga como un nuevo surgimiento después de dos años de estar, digamos, paralizada. Así que sí, realmente esta nueva gestión lleva a que haya una nueva organización, mucho trabajo de equipo y bueno, yo creo que este es un escenario muy importante para los profesionales. ¿Cómo impacta esto y si es que se está teniendo en cuenta desde la dirección de la carrera en el tema de las prácticas pre-profesionales de los y las estudiantes? Bueno, nuestra carrera como formación tiene en su estructura las materias específicas de prácticas pre-profesionales. Es un nuevo programa, un plan que nos permite tener esta herramienta necesaria a la formación de nuestros estudiantes principalmente porque tenemos tres etapas de práctica. Práctica uno, que son específicamente donde el estudiante se va conociendo el campo, el futuro campo laboral adquiriendo esas nuevas experiencias. Una práctica dos, que hace específicamente enfoque en agencias, en hotelería y en asesoramiento, que es una de las principales funciones que va a cumplir un futuro licenciado en turismo, en asesorar. Y después una práctica tres, que nos permite que el alumno ya se empiece a relacionar con el ámbito público, empezar a conocer ese ámbito público que va de una u otra manera a necesitar la formación del profesional. Y también empezar a tener otros contactos con otros campos laborales como son las agencias de viaje. Bien. Y en ese sentido, ¿con qué perfil salen los y las graduadas de esta carrera? ¿En qué podrían llegar a trabajar una vez recibidos? Pueden trabajar en equipos técnicos, en asesoramiento, en formulación y gestión de proyectos, en políticas públicas, porque salimos preparados para asistir, asesorar, ya sea al ámbito público, porque van a estar en nuestros conocimientos como profesionales, en poder dirigir que esas acciones que se tomen, se tomen directamente para la actividad y después ser, ¿por qué no?, generar su propio emprendimiento, ¿no? Ser dueño de una propia agencia de viaje, administrar un alojamiento turístico. Digo alojamiento porque incluye todas las modalidades de alojamiento, no solamente hotelería, como hay un concepto en que solamente hablamos de hotelería, no, hay distintos tipos de alojamiento. Y pensando en nuevas modalidades, ¿no?, porque hoy el turista busca experiencias. Entonces, en esas experiencias va acompañada nuestra formación de pensar siempre en proyectos sustentables y que sean, y que estén a la orden del día. Por eso, también el mismo plan tiene en su estructura, que tiene que estar, tiene que tener seminarios. Esos seminarios siempre serán temáticas actuales. Nuestra actividad es dinámica, por lo tanto, tenemos que estar siempre preparados y estar al día en las novedades. El turista cambia de gustos, preferencias, por lo tanto, tenemos que estar siempre actualizados en eso y, ¿por qué no?, estar armando continuamente un alojamiento en base a estos nuevos gustos que tiene la gente, paquetes turísticos que estén actualizados con la dinámica del turismo y, ¿por qué no?, acompañar a los ámbitos públicos y privados en la formulación de nuevos proyectos y asesoramiento. Claro, como que las lógicas de consumo van cambiando en un mundo también atravesado por la tecnología, por la modernidad, si se quiere, de alguna manera. Y nosotros tenemos como un desafío porque uno de los capitales, digamos, en materia turística que tiene nuestra provincia es también la tradición, las raíces, la tierra, ¿no? Bueno, interesantísimo para hablar, además, muchísimo de este tema. Esperamos volver a tenerte, Lorena, aquí en este programa. Y te agradecemos mucho estos minutitos. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, los invitamos a todos los jóvenes y gente grande también que quieran formarse como licenciados en turismo y ver que esta actividad, como comentó, es decir, nuestra provincia tiene no solamente atractivos naturales, sino una impronta muy importante con respecto a la cultura. Y se está trabajando también mucho en eso. El turista viene y quiere conocernos como somos, probar nuestros productos, nuestros vinos, nuestras comidas y, ¿por qué no?, nuestras tradiciones con el tema de la música, ¿no? Somos una provincia que está muy marcada con su parte cultural y es parte de lo que habla de nosotros como provincia. Una provincia hermosa, la verdad. Por donde la mires es muy linda, tenemos atractivos que vos no te imaginás. A veces vas descubriendo día a día nuevos atractivos y el turista se va muy contento con nuestra provincia. Necesitamos fortalecer y yo creo que ahí está el rol de nosotros como profesional. Muy bien. Muchísimas gracias, Lorena. No, gracias a vos. Y ustedes están todos y todas invitadas a visitar los distintos destinos, no solo Talampaya, sino también toda la provincia de La Rioja. Aprovechemos que estamos aquí, aprovechemos que estamos cerca, quienes somos locales, quienes estén viendo este programa desde otros lugares del país o del mundo, están más que invitados a conocer La Rioja. Muchísimas gracias, Lorena. Nosotros nos despedimos de esta emisión especial de Agenda Unlar.